Y como te adelanté antes del corte, hoy estamos felices en Ponle Canela porque tenemos una exclusiva con Angélica Vale, quien en este mes nos cuenta los sacrificios y esfuerzos que ha hecho como madre, así como el gran ejemplo que ha sido para ella, Angélica María. La Vale es sin duda una mamá fuera de serie. Lo más difícil como mujer creo que los he estado viviendo en los últimos años porque fue cuando decidí ser mamá y fue cuando decidí dedicarme a mis hijos y dejar un poco la carrera. Yo quise estar presente en la vida de mis hijos, quiero seguir presente en la vida de mis hijos. Tuve que bajarle a las telenovelas, tuve que bajarle a las series. ¿Por qué? Porque o hacía una serie o veía cómo se le caía el primer diente a mi hijo. Y para mí fue mucho más importante no perderme esos días de ver a mis hijos crecer. Y hoy, que ya tienen ocho y diez años, que ya están más grandes, que ya entienden más, creo que estoy a punto de empezar a atreverme a hacer más cosas otra vez. Pero sí siento que además el ejemplo que le doy a mis hijos trabajando, saliendo adelante, que ven que todos los días me levanto antes que ellos y me vengo a la radio. Creo que es un ejemplo de fuerza y es un ejemplo bueno para los dos. Para Angélica, para que vea que no es fácil y como mujer hay que luchar. Y para Daniel, para que se consiga una mujer también así. Y para que sepa respetar a las mujeres desde chiquita. Y ahora tengo el máximo milagro de mi vida, que son mis hijos y mi familia. Entonces, la verdad es que no me puedo quejar de absolutamente nada. Sí, todo me cuesta mucho trabajo siempre, siempre es lo doble de lo que a cualquiera le podría parecer por ser hija de Angélica María o ya por ser Angélica Valé. A mí siempre me cuesta mucho trabajo todo lo que quiero hacer. Pero cuando lo logro, la satisfacción es increíble. Pues mi gran mentora es Angélica Ortiz. Parezco disco rayado, pero mi abuela fue y será mi máxima guía, siempre. Después obviamente mi mamá, que cómo no admirarla, que cómo no ver su carrera. Me pasó lo mismo, aunque no estuvo tanto conmigo porque sí estuvo más con su carrera. Aunque sí estuvo conmigo, o sea, tampoco fue mamá fantasma. No, sí estuvo ahí, pero menos que yo. Pero mi mamá creo que me dio el mismo ejemplo de trabajo arduo y de salir adelante y de ser fuerte. Yo sí me pregunto cómo le hizo para estar tan presente cuando no dejó de hacer una telenovela. Y los fines de semana, pues vámonos a la feria y vámonos aquí. O sea, la verdad, y hacía shows y viajaba y entonces me llevaba con ella. Sí, la verdad, no sé cómo le hizo, la verdad. La admiro ocho veces más. Yo le sigo pidiendo consejos a mi mamá hasta la fecha. De absolutamente todo. De vamos, oye, ¿se ve bien esto que traigo puesto? Hasta, oye, ¿hago este proyecto o no lo hago? O sea, mi mamá, y a veces nada más le platico y luego yo ya tomo la decisión. Y me dice, si ya lo decidiste, ¿para qué me dices? Y le digo, no sé. Necesito decírtelo a fuerza porque si no siento que no. Necesito, mi mamá es mi consejera número uno, por supuesto. Toda nuestra admiración para Angélica Vale, que además de ser una extraordinaria actriz, es una madre ejemplar. ¡¿Por qué no estápliao? ¿Y no estálo con mi mamá? ¡Aplógicos, friends! Gracias.